Oh, yo te quiero, no me importa nada, que igual está ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cuándo vengo, no vengo a tomar! ¡Oh, yo te quiero! ¡No me importa nada! ¡De cualidad! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cuándo vengo, no vengo a tomar! ¡Oh, yo te quiero! ¡No me importa nada! ¡De cualidad! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cuándo vengo, no vengo a tomar! ¡Oh, yo te quiero! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cuándo vengo a tomar! Gracias por ver el video.